En este vídeo vamos a dar unos consejos sobre qué defensas mejorar primero, algo vital en Clash of Clans. Buenas hombreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y sin duda una de las primeras cosas que deberías mejorar antes son las defensas. Es lógico porque éstas nos ayudarán a proteger algo muy importante, los recursos, y también nos hacen mucho más temibles en guerra de clanes. Si tienes buenos almacenes y malas defensas serás un caramelito a la hora de defender y notarás como los ataques rivales llegarán más lejos y por lo tanto te llegarán a quitar más recursos. Ahora bien, ¿en qué orden debes mejorar las defensas? Esto depende de varias cosas, del nivel de trofeos en que estás jugando, de tu nivel de ayuntamiento y de con qué ejércitos te suelen atacar. Esto es tan fácil de averiguarlo como mirar tu historial de defensas. Porque hay defensas que van mejor contra ciertas tropas, por ejemplo, contra los ataques de dragones lo mejor las antiaéreas, contra globos y brujas defiende muy bien torres de magos, contra montapuercos el conjunto de explosivos defiende muy bien, es importante y es una defensa sorpresiva. Y por supuesto, ballestas, infiernos, águila de artillería y el mismo ayuntamiento a partir de ayuntamiento 12 que empieza a defenderse, son las defensas que más dan la diferencia. Como os habéis dado cuenta, estas defensas se desbloquean al mejorar cada nivel de ayuntamiento. Y esto tiene una explicación que os tengo que explicar. Por eso, os recomiendo poner las defensas nuevas cuando inicies un nuevo nivel de ayuntamiento. Mejor defensa nivel 1 que no tenerla. Pues esto va a hacer que defiendas mejor, y es que te van a atacar mucho más los de tu mismo nivel de ayuntamiento por emparejamiento. Tanto en farming como en guerra. Esto no quiere decir que no venga el típico buzón y te destrocerá la aldea, ya me entiendes, ¿no? Así es Clash of Clans. Suscríbete. También os tengo que decir que en el canal tenéis, y os lo dejaré también links en la descripción, guía de primeros pasos y orden de subida de todos los niveles de ayuntamiento, para que lo toméis como referencia. Y ahí también hay muchos consejos dedicados a cada nivel. También os dejo link de bases de guerra y para defender recursos de todos los niveles. Por eso te tienes que suscribir a este canal, porque te vamos a ofrecer todo el contenido de calidad y actualidad de Clash of Clans. Pero volviendo al tema, como ya os he dicho, no tengáis miedo en poner las nuevas defensas, aunque en guerra tengáis un poco más de peso. Pues realmente, una aldea que no tiene las nuevas defensas, que siempre son las que más daño hacen, y por lo tanto más se nota defensivamente, es una aldea fácil de plenar, y que siempre va a defender peor en guerra. A no ser que el que te ataque sea un jugador muy inexperto, que eso ya daría igual a la aldea que tuvieras, defendería sí o sí. Pero para la gran mayoría de jugadores, este tipo de aldeas que no tienen todas las defensas, son fáciles de atacar. Y eso es peor para nosotros, y también es peor para nuestros queridos recursos, que tanto nos costaron conseguir. También quiero nombraros algunas prioridades que hay que tener en cuenta, pues no todo es mejorar defensas. Los campamentos, cuantas más tropas tengamos, más fuerza de ataque tenemos, y por lo tanto más batallas ganaremos, y más recursos traeremos de vuelta a nuestra aldea. Eso suena bien, ¿verdad? Pues recuerda, no se te olvide de tener siempre al máximo los campamentos. El laboratorio, otro edificio súper importante. Mejorarlo nos permitirá subir las tropas de nivel. Este es uno de los edificios que hay que subir en primer lugar. Además que así también podrás aprovechar el potenciador de esos primeros días una vez subes el ayuntamiento. Y también podrás sacarle un buen partido a esas pociones mágicas de potenciar ejército. Aún sin haber mejorado la tropa de nivel, con esa poción tendrás el nivel máximo que te permita tu laboratorio. Por eso también la importancia de subir a este edificio, que jamás tienes que dejarlo de lado. Y esto es un consejo. Mi recomendación es que el laboratorio siempre esté trabajando. Los muros. Estos se deberían ir mejorando según el oro que tengas y los constructores. Siempre que estés sobre algo de recursos y puedes invertirlo en muros, bienvenido sea. Antes de salir el juego, de salir a defensa, es mejor gastar el oro de los muros que dejarlo en los almacenes ante posibles ataques. Pues saldrás a defensa ofreciendo menos recursos. Y de esta forma te atacarán mucho menos. Pues no te interesa atacar una aldea que no te va a dar una buena recompensa en botín. Si tú has invertido todo lo que puedas en muros, vas a salir con menos recursos a defensa. Otra recomendación de lo último que deberíamos mejorar son las minas y extractores. A ver, yo sé que las minas y extractores te dan recursos y es algo que necesitamos en el juego. Pero es que realmente como se consiguen los recursos en Clash of Clans es robándolos. Que no te siente mal, que el juego va a derrobar y destruir aldeas lo máximo posible. Por lo tanto, mejorar extractores y minas sí que se notará, pues produce más recursos, pero no llegan a darte tanto beneficio como atacar almacenes de tus rivales. El ayuntamiento hay que mejorarlo lo último. De lo contrario pasarán algunas cosas que no queremos. Las mejoras te van a costar más en referencia a lo que puedes robar. La gente nos atacará con más constancia al ver que la aldea es más fácil de atacar. Pues recuerda que te van a emparejar más con los de tu mismo nivel de ayuntamiento. Por lo tanto, si subes de ayuntamiento, te van a atacar más los que tienen ese mismo nivel de ayuntamiento. También importante que cuando subes a ayuntamiento, robas menos recursos a ayuntamientos inferiores. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres un ayuntamiento 8 y atacas a otro ayuntamiento 8, te puedes llevar el 100% de lo que te ofrece. Pero si tú subes ayuntamiento 9 y con las mismas fuerzas del ayuntamiento 8, atacas a un ayuntamiento 8, si eres ayuntamiento 9 y atacas a un 8, no te está ofreciendo el 100%, te está ofreciendo el 90% o el 80% de recursos. Es decir, no te precipites en subir a ayuntamiento porque te va a costar más mejorar en el juego. También decirte que los precios de ataque a la hora de buscar aldea en multijugador también suben. Y ahora pasamos a unos cuantos consejos para aplicar estas mejoras. Ahora tienes claro con estos consejos qué tienes que mejorar primero. Te recomiendo que lleves estas mejoras a la práctica, pero paulatinamente. Me explico. No mejores varias defensas a la vez. Por ejemplo, no pongas todas las antiaéreas a mejorar a la misma vez, ni tampoco varios cuarteles. Lo ideal para hacer una buena mejora es mejorar un tipo de edificio de cada vez para no verte desprotegido. Recuerda, como te he dicho antes, que cada defensa es mejor para defender cierto tipo de ataque. Entonces, si por ejemplo pones todos los antiaéreos a la vez, te atacarán con dragones y vas a ser un regalo. Porque estarán esas defensas mejorándose y no atacarán. También ten en cuenta que cuando mejores algunos edificios, estos no funcionarán. Como los cuarteles, el taller de asedio o los calderos. Y esto es importante. No te quedes sin poder elaborar hechizos. Quizás te interese ahí gastar algún libro de construcción. Los cuarteles, ponlos a mejorar, pero no todos a la vez. ¿Vale? Si no, no podrás hacer ejército o te tardará una barbaridad. Y un pequeño consejo sería mejorar a la vez que una defensa, una mina o otro de los edificios que tengamos. También, si tienes un escudo activado, puedes aprovechar para mejorar esas defensas antes que otros edificios. Eso ya lo deberás calcular tú lo que mejor te interese. Además, intenta evitar que todos los trabajadores se pongan a la vez en marcha y que se queden sin hacer nada a la vez. El consejo es ve haciéndolo de forma progresiva para evitar la falta de recursos. Yo, por ejemplo, pongo a mejorar edificios buscando que tenga un día de margen al menos unos de otros. Así, cuando consultas los constructores, ves que acabarán de mejorar de forma escalonada unos de otros. Y siempre te vas a tener recursos para cuando deje un edificio de mejorar, puedas poner otro. Espero, sinceramente, que te haya servido de ayuda y empieces a ser cada vez más fuerte en tu clan. Si crees que deberíamos añadir algo más, puedes hacerlo en comentarios. Así también podrás ayudar a otros que se pasen por esta guía. Noviembreros y noviembreras, SuperGori a su servicio. Os espero en el siguiente vídeo y os deseo a todos mucha suerte en los ataques. ¡Suscríbete al canal!